¿Cómo puedes soportar estar tirando en tu casa? Viendo el paso de tus horas, viendo el paso de tus días No puedes seguir y solo debes intentar luchar Porque si no tu caída puede ser brutal Así que ya sabes lo que te toca hacer Unirte a nosotros, pa' joderles bien, 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 bien Venga chico, no seas tonto, debes salir a la calle Aunque la vida es muy dura, tú la puedes disfrutar Y que en tu vivo ya se tente hacer el machito Porque si lo haces, le vas a pisar La calle siempre ha sido la escuela de tu vida En ningún otro lugar aprendiste mucho más Ella nunca te falló cuando te sentiste solo Pero aquello acabó, ya solo queda el recuerdo Así que ya sabes lo que te toca hacer Unirte a nosotros, pa' joderles bien, 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 bien Venga chico, no seas tonto, debes salir a la calle Aunque la vida es muy dura, tú la puedes disfrutar Y que en ningún gilipollas se intente hacer el machito Porque si lo haces, le vas a pisar Venga chico, no seas tonto, debes salir a la calle Aunque la vida es muy dura, tú la puedes disfrutar Y que en ningún gilipollas se intente hacer el machito Porque si lo haces, le vas a pisar Y que en ningún gilipollas se interesa Con el gilipollas se interpensa Est성as con Jalzą datas Entra a las pocas lu betona Y que en ninguna só Unirte a las pi por precisías Gracias.